¡Mmm! Ellos son los chocotones Amor, yo me siento triste Amor, me dijiste adiós Ahora, cuando más te amaba Jamás te volveré a ver Ahí Yo quiero besarte, mi amor Yo quiero tenerte junto a mí Yo quiero besarte, mi amor Yo quiero tenerte junto a mí Ahí Y en San Fuente, Pulpo y Puebla Es un chenzi Y Belchito y Belchita Goza Ellos son los chocotones Yo quiero besarte, mi amor Yo quiero tenerte junto a mí Yo quiero besarte, mi amor Yo quiero tenerte junto a mí ¡Mmm! 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 ¡Mmm!